¿Qué experiencia deja esta serie frente a Sololá, donde el equipo fue bastante dominante, fue un equipo bastante intenso y fuerte? ¿Qué tal? Buen día. Las sensaciones son buenas, creo que el equipo hizo un buen juego. Pero aprovechamos la condición del local y sobre todo que logramos ser contundentes, que eso es lo que queríamos. Y al final el resultado nos da mucha confianza, mucha alegría, sobre todo porque el grupo ya puede enfrentar la siguiente serie con Malacateco de otra forma distinta. Afortunadamente todo marcha bien y cada jugador está consciente de que la serie hay que jugarla con inteligencia y sobre todo pensar que son 180 minutos. Malacateco, un rival cambiado totalmente de tónica a lo que era Sololá, un equipo que les ha complicado a ustedes en este torneo. Y que han sido dos empates allá en Santa Lucía, acá en el Pensativo. Sí, Malacateco es un rival que mejoró bastante. Y ahora que lo enfrentamos en los dos momentos, pues sí, tuvimos un empate, creo que fue de partidos muy parejos. Y así lo esperamos, un partido cerrado, sobre todo allá de visita. Y bueno, tendremos que ir a enfrentar con toda seriedad y con mucha inteligencia, sobre todo, para poder sacar un buen resultado allá. Y que esa es la idea, ¿no? Sacar un buen resultado para poder venir aquí a nuestra cancha y a culminar la serie. ¿Dónde cree que será la clave, profesor? ¿Será de visita o acá en el Pensativo? No, yo creo que la clave es lo que hagamos en ambos partidos, ¿no? Al final, insisto, son 180 minutos. Sí es importante hacer un buen partido allá de visita. Nosotros tenemos el plan de ir a ganar, ¿no? De ir a ganar. Nosotros teniendo un resultado positivo allá, ganando, creo que eso es lo que buscamos, ¿no? Y lo vamos a intentar, vamos a intentar, vamos con la idea de ganar allá. Y después, el siguiente partido, manejar ese tema, ¿no? Pero primero hay que jugar, hay que jugarlos. Y tanto, ambos partidos van a ser intensos, van a ser muy competitivos. Y sobre todo, aquí avanzará el que cometa menos errores, ¿no? Duele, compatriotas mexicanos, ahí en los banquillos técnicos. Roberto Hernández, que ha hecho también bien las cosas allá con Malacatán. Sí, nuevamente nos enfrentamos. La verdad, me da gusto que el entrenador mexicano esté cotizando más. Así que, sobre todo, que en esta instancia, ambos deseamos y queremos estar en la final. Y por supuesto que será un atractivo extra, que sería enfrentar a otro mexicano, en este caso, en semifinales. Y creo que estamos listos para preparar ese partido. Y con gusto los saludaremos y esperemos que sea un buen partido y que la gente se disfrute de este espectáculo, ¿no? Profesor, ¿cómo se siente estar en estas fechas de que en el torneo pasado, a estas alturas, se estaba salvando a Antigua del descenso y ahora prácticamente se encamina aún a esta quinta corona? Sí, son instancias distintas. Yo, la verdad, ya olvidé lo que pasó el torneo pasado. Ya estoy más enfocado a lo que está sucediendo hoy, como lo había expresado anteriormente. Fue una enseñanza, una experiencia que nos dejó muchas cosas para mejorar. Y ahora lo que está sucediendo es muy distinto. Entonces, yo, la verdad, ya no pienso en el pasado, me pienso en el presente y estoy visualizando lo que viene el mañana, ¿no? Entonces, hoy la situación es muy confortable. Estamos muy ilusionados por el rendimiento de cada uno de los jugadores y el compromiso y la convicción que tienen de poder lograr cumplir nuestro objetivo, que es levantar la quinta copa y para eso estamos trabajando, ¿no? Profesor, por último, el tema de bajas para este partido. ¿O de León ya estará o algún elemento más que no vaya a estar? Sí, no, ahorita Fran de León está descartado. Y lo mismo que habíamos dicho de Mena, en el caso también de Heriberto, que tuvo una carga muscular. Están en observación todavía y, bueno, por lo pronto, la única confirmada es de Fran de León, que tuvo un problema ahí en el posterior y difícilmente va a poder estar en esta serie, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!